Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy les traigo cómo obtener información detallada sobre la arquitectura de nuestro dispositivo móvil. Para ello vamos a usar una aplicación que se llama CPUinfo. CPUinfo forma parte del catálogo de aplicaciones libres EFEDROI. En la descripción del video dejo un enlace a un video anterior que habla sobre EFEDROI. Una vez que instalen CPUinfo, lo ejecutan y van a ver una información como la que se está mostrando en pantalla. CPUinfo, además de darnos información sobre nuestra CPU, nos da información adicional como la memoria RAM, el almacenamiento, el tamaño de la pantalla, información sobre el hardware de nuestro dispositivo, así como también información sobre la versión de Android que tenemos instalada. Como pueden observar aquí en pantalla, mi teléfono tiene una arquitectura ARM64 versión 8A, que esta es como la arquitectura del hardware o del board de nuestro dispositivo, o de mi dispositivo en este caso. Tiene 8 núcleos, cada núcleo tiene una frecuencia determinada que es la que están viendo en pantalla, una frecuencia mínima, una frecuencia máxima. También nos da otra información como la arquitectura del CPU o mejor dicho, sí, del procesador que es AARCH64. Esto es importante porque a veces las aplicaciones que vamos a instalar nos dicen que es ARM64 o también nos pueden decir que es AARCH64. Y bueno, aquí nos da información sobre cada núcleo del procesador. También aquí hay una, también nos dice quién es la compañía que fabricó este procesador. Una información adicional, también nos da información sobre la unidad de procesamiento gráfico. Aquí tenemos todas las extensiones que realmente no sé qué significan. Tenemos la cantidad de memoria RAM que tiene nuestro dispositivo, la cantidad de memoria disponible. También tenemos el almacenamiento, aquí hay un error porque nos repite el almacenamiento. En realidad yo tengo un solo disco de 111.35 GB. Aquí tenemos información sobre la pantalla, el ancho, el alto, la tasa de actualización de la pantalla, información sobre nuestro sistema operativo, la versión, el SDK, la marca de nuestro dispositivo, el modelo. Y bueno, tenemos otra información detallada. También tenemos información del hardware, información de la batería, las cámaras, la tarjeta de sonido, información sobre el Bluetooth. También tenemos los sensores que tiene incorporado nuestro dispositivo móvil. Y bueno, nos da bastante información. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Espero que les sea útil el video que usen en esta aplicación para identificar todas las características de su dispositivo móvil. Y nos vemos próximamente.